Es un clásico del barrio ¡Es la C! ¡Que lo mandamos a la C! ¡No se olvidan más! ¡No existe! Nos tenemos de hijo de Alanuz ¿No podés creer? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Suben y Bajan En este caso estoy en la cancha de Social Justicia ¿Por qué día de semana, día de viernes, juegan Copa Argentina? Un equipo de la C, como es el porvenir cuarta categoría Se enfrenta a uno de primera que es Alanuz Pero, ¿qué tiene particular? Es que ambos son del partido Alanuz Están muy cerca de una cancha a la otra Se enfrentan por Copa Argentina Así que, vengan a disfrutar este partido Bueno, ya estamos en Varela, estoy con Agus Agustín Godoy, el canal Suscríbanse También hace contenidos en cancha Estamos yendo para la cancha caminando Tenemos que caminar como 20 cuadros la atención de Varela Si obvio otra manera de ir, no lo sé Pero bueno, vamos para allá Bueno, vamos a comer algo, porque no comí un carajo Acá, Marte se está haciendo una llori Encima, precios cuidados, pará, pará, mirá 1500, precios cuidados Vos te vas para otro lado y te sale fácil 3 lucas Así que, mirá, mirá Los chicos de Defensa Laburando, laburando Gente laburando Eso es lo que tienen los partidos de Copa Argentina El club, de la cancha que es local, en este caso Especial Justicia Ponen los puestos y demás Y también le ayuda económicamente a la gente de la zona Bueno, son 4 y medio, falta media hora para el partido La gente del Pueblo y todavía no apareció La gente del Pueblo y todavía no apareció La gente del Pueblo y todavía no apareció Pasito, puente, todo lo que quieran ¡Vamos, porbe! ¡Vamos, papá! ¿Qué tal, hermano? Vení, vení Venga, venga ¿Es clásico la NU o hay bronca con la NU? Y es clásico de hace años, viste Lo mandamos a la C, así que Aguante el porbe, aguante el Herli Y bueno, acá Hoy ganamos ¿Qué pasó que allá eran tarde? Y muchas vueltas No hizo dar el control policial No hizo ir por autopista Y bueno Era que vengamos todos por Gilme Donato Álvarez Y vamos a llegar más rápido Aguante Herli, loco Y bueno, hoy ganamos ¡Ganamos en la tribuna! Dale, va Miren, miren Ahí va a salir todo el Arsenal No, acá no hay que decir Arsenal Es el clásico del porbe Bueno, vamos entrando a la cancha Ya fue con 5 minutos Vamos adentro Miren, ya ahora jugué al son en cancha Y la gente recién llegó, digamos Aguante todavía no entró Asi que Lucho ya están termsando las banderas Es una nevericia Que ya lo ven Somos locales otra vez Sí a lo ven ¡Mi ya lo ven! Somos locales otra vez Ch Uhh José el pañoero la puta que se parió No, la pañoero la puta que se parió Jisée la pañaero la puta que se parió Dáいます Play, 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 play Se esperaba este partido, hermano. Una banda, amigo. Una banda. No se lo quieren, Anís, ¿no? Y a Palo. ¿Es bronca? Se va a llevar bien, pero en este momento, viste, es por tanto. Ganar, ganar, amigo. Ahí fue para hoy, ¿no? Sí, espero. Me pude una puesta, sí, espero ganarla. Esperate bastante este partido. Sí, sí, es un clásico bebé barrio. Nos tenemos de hijos a Lanús. Y bueno, les mando un besito a los... Acuérdense que ustedes estuvieron antes que todos en el barrio, primero él hace. Un besito, Lanús. Venir, cantate pa' vos. Ganate el puto, no se acabó. Venir, cantate pa' vos. Ganate el puto, no se acabó. Y soy Ganate. No te gusta. No te gusta. No te gusta. Ganate el puto. No te gusta. Ya viene Soria para darle de zurda el segundo palo. El cabezazo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, miren uno de los papelitos que tiraron a nuestro equipo Bueno, cuando le cantan que lo mandaron a la C porque en 1978 jugaron el último partido de la B, ganó el porvenir y Lanús terminó descendiendo y es por eso que le cantan que lo mandaron a la C ¡Gracias! 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 Bueno, este partido no se juega desde 1985, o sea, 39 años que no juegan el porvenir y Lanús El poro igual lo había jugado en primera hace 100 años atrás, más o menos, 90 y pico de años Y terminada, el año pasado, estuvo jugando en la D, la última categoría ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, como les contaba, hay tres categorías de experiencia Y cuando lo ves jugando, se nota Ahora, la gana que le está poniendo No suelo hablar del fútbol, pero Se nota mucho la gana que le está poniendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!